Es vital, no solamente es importante, es vital para mantener la salud del personal de emergencia que acude a responder ante todos los llamados de la ciudadanía, sobre todo ahora que estamos viendo que está en aumento el número de personas infectadas con este virus y bueno, la única corporación que ha estado haciendo traslado de pacientes de COVID-19 es la Dirección de Protección Civil y Bomberos.